Hi Retrolovers, bienvenidos de nuevo al canal. Pues lo prometido es deuda y hoy traemos al canal el segundo vídeo de personalizaciones que podemos llevar a cabo en nuestro sistema emuleg adaptado a la versión 4.0. Tal y como comentaba en el primer vídeo de personalizaciones, el cual os dejo por aquí arriba en las anotaciones o abajo en la descripción del vídeo, el método es bastante más sencillo ya que no necesitamos de ningún software adicional para llevarlo a cabo. Así que sin más dilación, ¡empezamos! En este tutorial vamos a tunear, por así decirlo, el tema cristal que por defecto nos trae este emuleg 4.0, ya que es un muy buen punto de partida. Lo haremos en dos bloques. Por un lado personalización de miniaturas, imágenes de fondo y música para cada plataforma por un lado, y por otro vídeos de fondo por plataforma y vídeos de arranque por plataforma. Lo primero es lo primero, tendremos que conectar nuestra TubeBox a la red local y acceder a nuestro sistema emuleg a través de la misma. Para ello entraremos en el explorador. Recordad tener activa la opción de poder ver archivos ocultos, ya que es necesario para poder realizar este tutorial. Para poder cambiar las miniaturas de las distintas consolas tendremos que entrar dentro de nuestro sistema emuleg en storage, emulation station, themes, crystal, assets, panels, 16-9. Aquí podremos ver un conjunto de archivos JPG, cada uno para una plataforma distinta dentro del tema cristal de emuleg. Pues bien, como podéis ver tengo en el escritorio dos carpetas, uno con imágenes y vídeos y otro con canciones. Para el punto que nos toca ahora abriremos el de imágenes y vídeos, para entrar posteriormente en una subcarpeta a la que yo he llamado paneles. En dicha carpeta tendremos cuatro miniaturas para las plataformas que usaremos en este ejemplo, Master System, Mega Drive, NES y Super NES. Pues bien, dichas imágenes tendrán que ser formato JPG y deberán respetar los nombres de las plataformas correspondientes. Seleccionaremos todos los archivos. Pulsaremos con el botón derecho del ratón para seleccionar copiar y pegaremos en la carpeta de emuleg que tenemos abierta. Nos preguntará si se sobreescriben dichos archivos, a lo que respondemos que sí. El segundo paso sería cambiar las imágenes de fondo. Para ello, subiremos dos niveles de directorios hasta acabar en assets, dentro del tema cristal, y entraremos a continuación en Backgrounds. Para acto seguido, entrar en Artflix. De nuevo tendremos un conjunto de archivos JPG cada uno para su correspondiente plataforma. En mi escritorio buscaré las imágenes correspondientes a las plataformas del ejemplo, en la carpeta a la que he llamado imágenes de fondo. Del mismo modo que en el caso anterior, tendremos que respetar los nombres de las plataformas y el formato de dichas imágenes deberá ser JPG. Pues bien, procederíamos exactamente igual. Seleccionamos todos los archivos, copiamos los archivos y los pegamos en la carpeta abierta de emuleg. De nuevo, tendremos que confirmar que sobreescribimos los archivos. Y el tercer paso de este primer bloque consiste en cambiar la música que escuchamos para cada plataforma. Para esto, de nuevo, subimos de nivel de directorio hasta Assets, pero en esta ocasión entraremos en el directorio Sounds, para posteriormente acceder a Default. En esta ocasión, lo que nos encontramos son pistas de audio en formato MP3 para las distintas plataformas. Pasaré a localizar mi carpeta de canciones, en la cual tengo una pista formato MP3 para cada una de las plataformas del ejemplo de este tutorial, respetando de nuevo el nombre de cada plataforma. Con una calidad de 128 kbps considero que es suficiente y evitamos que los archivos ocupen demasiado. El paso, aunque parezca repetitivo, es el mismo copiar y pegar los archivos a la correspondiente carpeta de emuleg. Ya dije que el método es muy sencillo. Ahora que hemos completado el primer bloque, vamos a acceder a nuestra TurboBox a ver qué tal funciona. Podremos ver cómo los tres cambios realizados se ven para cada una de las plataformas. En la parte inferior veremos las miniaturas, correspondientes al paso número uno. En la parte superior podremos ver la imagen de fondo y de fondo, valga la redundancia, podemos escuchar la canción correspondiente. En este segundo bloque vamos a cambiar el vídeo que se ve cuando llegamos a una plataforma y pasan algunos segundos e introduciremos vídeos de arranque para cada una de las plataformas. Para esto nos olvidamos un poco de las entrañas del tema cristal y volvemos al directorio raíz del sistema emuleg en la red local. Para el caso de usar vídeos de fondo personalizados entraremos en la carpeta ROMs y necesitaremos una carpeta llamada vídeo que, como vemos, no existe inicialmente, por lo que simplemente la creamos. En nuestro PC buscaremos los vídeos que queramos reproducir de fondo, los cuales se llamarán como las plataformas que queramos usar y serán en formato MP4. Importante es que no estén a una resolución muy elevada. Como mucho, repito, como mucho, 720 líneas. Si es menos, mejor, ya que dependiendo del procesador podríamos tener problemas de reproducción. De todas formas, al no reproducirse a pantalla completa no se notará demasiado. Pues bien, copiaremos entonces estos archivos y los introducimos en la carpeta vídeo recién creada. La segunda parte de este bloque son los vídeos de arranque. Para ello localizaremos la carpeta Splash dentro de ROMs y realizaremos lo mismo que en el paso anterior. Localizaremos los vídeos que queramos copiar y los pegaremos en dicha carpeta. Un detalle a tener en cuenta es que no es necesario reiniciar la consola por completo. Bastará con actualizar la lista de juegos para que dichos cambios tengan efecto. Ahora sí, vemos el resultado final. La música que tenga el vídeo de fondo tendrá preferencia sobre la canción que pusimos en el primer bloque. Es un punto a tener en consideración. Ahora sí, vemos el resultado final y podemos ver que es una gozada. De este modo, conseguiremos personalizar nuestro sistema retro con Emolec a nuestro gusto sin muchas complicaciones. Y con esta segunda parte de personalización tocamos prácticamente el 90% de las personalizaciones que podemos llevar a cabo en Emolec. Si bien está claro que podríamos crear un tema propio, pero eso requiere de muchísimo más esfuerzo y tiempo y considero que tomar el tema cristal como punto de partida nos da un grado suficiente de libertad para hacerlo nuestro. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Si es así deja tu like y comparte para de ese modo darle un empujón al canal. Deja tu duda o sugerencia en la zona de comentarios y si no lo estás, suscríbete y dale a la dichosa campanita. Un poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego Retrovers!